Un nuevo encontrón se ha visto entre Diana Ángel y Marta Isabel Bolaños, pues recientemente vimos que Diana Ángel se ofreció a hacerle un huevito a Marta Isabel, a lo cual ella la rechazó y le dijo que no, que quería que mejor se lo hiciera Omar, porque no sabía ella cómo cocinaba, en cambio le gustaba la sazón de Omar. Esto parece que no le gustó para nada a Diana Ángel, que fue a contárselo a sus compañeras. Y hoy, nuevamente parece que tuvieron un encontrón, pues Diana Ángel estaba lavando un plato en la cocina, llegó Marta Isabel y Diana Ángel se corrió, a lo que Marta le respondió que cabían las dos. Esto empezó en un duelo de comentarios, Marta le dijo que si le tenía que decir algo se lo dijeron en la cara, no después cuando ella se fuera, Diana Ángel dijo que no le interesaba hablar con ella, y después se fue a hablar a las espaldas diciendo que ella era una solterona, que por eso estaba sola, que era una amargada y que no la quería ni poquito. Lo cierto es que este tipo de comentarios y esta actitud entre las dos está generando varios comentarios. Marta también se fue a la habitación de Isabel a decir que le pareció una ridícula y que Diana Ángel le estaba creyendo mucha cosa, que se estaba creyendo muy importante. ¿Quién tendrá la razón? Pues las dos tendrán sus argumentos. Diana dice que ha notado que Marta se siente incómoda al lado de ella y que siempre le hace como desplantes, mientras Marta dice que nunca ha notado esto. ¿Qué pasará en esta relación? ¿Cuál es el detonante de la discordia? Marta no sale de una para meterse en problemas con otra. Diana Ángel pues parece que de pronto también le está afectando lo de Colotauro. ¿Qué pasará? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.